La dependencia que tenemos del teléfono móvil es cada vez mayor. No debería sorprendernos que una de las mayores preocupaciones que comparten muchos usuarios cuando salen de casa es quedarse sin batería en el móvil. En el coche muchos conductores aprovechan el tiempo que permanecen en sus vehículos para cargar el teléfono. Es una forma práctica de prolongar la autonomía de la batería como hacemos en casa o en el trabajo cuando tenemos la posibilidad de enchufar el aparato a una toma de corriente. Sin embargo, lo que a todos nos parece una buena solución y que en mayor o menor medida hemos hecho alguna vez, resulta perjudicial para nuestro smartphone. El puerto USB del coche no está diseñado para transmitir energía de la misma manera que lo hace una toma de corriente convencional. Por este motivo la carga suele ser muy lenta, lo que a la larga conlleva un desgaste mayor de la batería del móvil que repercutirá negativamente en su vida útil. El puerto USB del vehículo ha sido diseñado para acciones que no precisan de mucha potencia como por ejemplo la reproducción de música. Esto explica también que la energía que proporciona no sea constante, algo que acabará siendo perjudicial para la salud de la batería de nuestro móvil si tenemos la costumbre de cargar el celular en el coche. Desde Inaga recomendamos que en la medida de lo posible no conectemos el teléfono móvil al puesto USB del coche, porque la carga de baterías de litio es delicada desde el punto de vista de los cargadores. Es mejor utilizar un cargador específico de los que se enchufan en la toma de mechero, ya que la potencia que suministra es la adecuada para la carga de la batería. Pero si habitualmente nos quedamos sin carga, una solución efectiva para no depender del cargador del coche consiste en llevar encima una batería externa para conectarla en caso de necesidad. De este modo evitaremos el desgaste prematuro que ocasiona conectarla al puerto USB del coche. Recordemos que sujetar con la mano o manipular el teléfono móvil mientras se conduce es una infracción grave sancionada con 200 euros que conlleva además la detracción de puntos del carné. El hecho de tener el dispositivo en la mano se castiga con la pérdida de 6 puntos, mientras que manipular el teléfono móvil desde un soporte implica la retirada de 3 puntos del carné. Gracias. Gracias.